¡Hola Alacarters! Quiero agradecer a los de YouTube por ser YouTuber, a los de Facebook por ser Facebookeros y a los de Instagram por ser Instagramers, pero sobre todo a vosotros por ser Alacarters y discípulos del séptimo arte. Hoy vengo a recomendaros los Goyas Golfos, un producto 100% Alacarters, chavales. Yo tengo una idea para petarlo en el cine español. Se trata de una película protagonizada por un travesti vasco en paro. De repente introduce el mini bañador en época de la Guerra Civil. La llamaré Ocho Bikinis Vascos. Así lo peto, pero aún así también he pensado que voy a meter ocho escenas de cama dirigidas por Julio Meden. El amor y el sentimiento amoroso de una manera tan en primer término, ¿no? Y pondré de protagonistas a Dani Rovira en un papel dramático que dará el toque de humor. Voy a decir que sí. Y también Mario Casas, que en cada plano que salga se quitará la camiseta. Lo peto. En este programa podremos disfrutar de comentarios en directo, conexiones con el backstage... Soy un poco hasta los huevos de este tipo de comentarios. Y ver la gala, pues de una manera muchísimo más canalla. ¡Nacado en el malón de canta sangre me lo come! Que la gala se hace muy larga, si no... A veces se ponen a agradecer los premios y se les va de madre. Si tú ves que el tío en vez de sacar un papelito, saca una tablet, acuéstate y suda. ¿Le da tiempo a ir al servicio? Le da tiempo a ducharte. ¿Vosotros qué sois más? ¿De cine convencional de este de plano contra plano o de este cine moderno que la cámara no para de moverse? Que tú dices, yo no sé si voy a pillar palomitas o me tomo una biodramina. Dicen que la piratería está acabando con el cine. Yo no sé cómo la gente puede ver esas películas que están grabadas directamente de la pantalla. Si eso suena fatal... Martín, la patria es un invento. El que cree en la patria es un tarado mental, un perturbado. ¿Sabes lo que me he hecho de menos de Buenos Aires? No he servido. Acá la gente no sirve. La gente dice que piratea por el precio, que les parece caro ir al cine. Pero luego vais a un bar y os tomáis tres gin tonis a 14 euros. Y eso no te parece caro, ¿eh? Eso ya es otra película. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Si es día 4, sábado y es febrero, hay que ver los Goyas Golfos en rtve.es. Si ves que por lo que sea has tenido suerte el sábado y has ligado y por fin te puedes quitar las telarañas, no os preocupéis porque también lo vamos a tener en Alacarta. Ya sabéis, entráis en rtve.es barra Alacarta y buscamos Goyas Golfos. Y ahí podréis disfrutar de una gala muchísimo más canalla. ¡Se golfo Alacarte!